Es la semana más importante para la religión cristiana. Y en History 2 diseñamos un evento especial para conocer más sobre la fe. Una mirada completa a los sucesos que relatan las últimas horas de la vida de Jesús. Y el estreno de dos episodios de nuestra exclusiva serie Buscando a Dios. Especial Semana Santa por History 2